Jazz entre amigos, el lunes a las 13 y 13. Verán ustedes la actuación de una enorme cantante norteamericana, Linda Wesley. Hola, bienvenidos a Jazz entre amigos. Esta noche quiero presentaros una de las mejores voces actuales. Ella es Linda Wesley, una cantante nacida en Los Ángeles, de San Rafael, y criada en Palma de Mallorca. Al piano Álvaro Serrano, con vosotros, la voz cálida de Linda Wesley. Todos sé si critics sabe que todos nosfanen. ям, bem, bem, bem. Mi mamí me tocó el métro, y yo no seamen. Todo el mundo. A la piano, Albert Estebanés 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 Thank you very much.